Gracias por ver el video. Sí, creo que son claros. Carlos, algo más sobre Katy? Katy es talla. Katy es muy, 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 muy. Rafa. Katy tiene cabezas, cabezas y cabezas. Muy bien. Eva. Katy. ¿Cuál es Katy su cumpleaños? Katy es el 11 de mayo. Katy es el 11 de mayo. Pedro, ¿puedes decirme alguna información sobre Katy su familia? Katy tiene un hermano y una hermana. Sí. Ángela, ¿hay más información sobre Katy su familia? Katy su familia tiene un B&B. ¿Sabes qué es un B&B? Sí, es como un hotel pequeño. Sí, eso es. Muy bien. Samantha, ¿hay más información sobre Katy su familia? No, no creo que sí. ¿Qué es Katy su familia favorita? Katy loves horses. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y tú Andrea? Sí. Sí, sí. Y tú Andrea? Sua favorita es el frío de Oster, y su favorita es el frío de Oster. ¿Recuerdas qué es el frío de Oster? El frío de Oster, y su favorita es el frío de Oster. David, Rubén, por favor. El frío de Oster es el frío de Oster, y su favorita es el frío de Oster, y su favorita es el frío de Oster. Cristian, ¿puedes decirme alguna información sobre el frío de Oster? El frío de Oster es el frío de Oster. Yes, we know, we know. María, ¿como...? Katie loves music. Katie loves music, okay. Macarena. Katie loves books, her favorite book. Yes, David, Macarena, you have to pay attention. David has already said Katie's favorite book. Something different. You have to listen to the rest of your mates. Katie has got one brother and... That's done, already done, something different. Katie likes this school. Okay, that's a new piece of information. Macarena, you pay attention. And Carla, finally. Katie loves Puerto de Vega, Asturias and Spain. And one thing, two missing things. Okay, where is Katie from? North. Samantha? Northern Ireland. Northern Ireland, okay. And one other question. David, can you stop tapping with your glue stick and your pen? Very good. And just another question. Is Katie happy with us? Yes. Yes, she is very happy with us. Very good. Any different piece of information missing? Yes or no, David? Katie had a dog. Katie has had a dog, had a dog. Okay. And what was the name of her dog? Lucky. Lucky, lucky. Very good. Lucky. Something else? Something different, David? Yes. Macarena has said, you have to pay attention. Okay. Well, thank you, children.